¿Cuál es el contexto que tenemos actualmente? ¿Cuál es el contexto que tenemos actualmente? Casi el doble de esto, perdón, el cuádruple de esto tienen osteopenia. Se habla de una incidencia de fracturas anual de 2 millones y este 70% de estas fracturas es en mujeres y con una estimación de costos para el 2025 de 25 billones de dólares solamente en Estados Unidos. Ustedes ven aquí en Medicare cómo es el dato tan alarmante que habla que el costo anual de la osteoporosis es mayor que el cáncer de mama, el infarto de miocardio, el ataque cerebrovascular en mujeres mayores de 55 años. Entonces nos queda muy claro que esto es un problema de salud pública y de tal manera las guías de práctica clínica de osteoporosis incluyen ya dentro de esto que es muy importante evaluar el riesgo de caídas de los pacientes que vemos con osteoporosis y hacer una prevención integral de esto. Sabemos que las caídas en el contexto de las personas mayores pueden ser la principal muerte traumática. La incidencia ustedes la ven que va aumentando en la medida que aumenta la edad de tal forma que los mayores de 80 años tienen casi el 50% de riesgo o de incidencia de caídas. Entre el 20 al 30% presentan una lesión severa en donde se incluyen el trauma cráneo encefálico o las fracturas de cadera principalmente y la mortalidad estimada en 2020 era de 62 por 100 mil personas a año. Vemos aquí las consecuencias principales de las caídas. Entonces tenemos que alrededor de un 56% pueden ser lesiones menores, trauma de tejidos blandos, entre otras cosas. Un 10 a un 15% presentan lesiones mayores como lo vemos fracturas, trauma cráneo encefálico. Puede corresponder hasta un 14% de los ingresos a urgencias y las demás consecuencias, hospitalizaciones, el síndrome de temor a caer, la reducción en la movilidad, discapacidad e institucionalización. Y es muy importante entender por qué las caídas son un síndrome geriátrico. Si ustedes piensan, las caídas no son una enfermedad, ¿sí? Y la verdad es que tienen un modelo concéntrico para poderlo explicar. Es decir, que hay múltiples interacciones de factores de riesgo en donde hay múltiples causas. Es muy raro que nosotros encontremos a un paciente con síndrome de caídas y tenga una única causa de las caídas. Usualmente tienen múltiples factores de riesgo y además que hay un sinergismo entre esos factores de riesgo. O sea, que un factor de riesgo potencia a otro para que el paciente se caiga. Entonces, de ahí es la complejidad de este síndrome geriátrico. Y las intervenciones claramente van a tener múltiples propósitos. Es decir, que lo que sirve de estrategia de intervención en las caídas es realmente las estrategias multicomponentes. Entonces, aquí encontramos los factores en la literatura que más se han encontrado asociados a las caídas. Tenemos condiciones médicas. Ustedes ven ahí en la parte superior las que más, digamos, que tienen asociación con caídas. Que son enfermedades como la demencia, Parkinson, la enfermedad cerebrovascular, la incontinencia, la causa farmacológica, como lo vamos a ver más adelante. Causas psicosociales y demográficas, muy importante. El tema de la depresión, la edad avanzada, entre más se da mayor riesgo, vivir solos. Las limitaciones en las actividades de la vida diaria. Las actividades en la integración sensorial. Es decir, todo lo que tiene que ver con equilibrio y la integración de todos los sentidos que nos ayudan a mantener la estabilidad. También lo que tiene que ver con lo que ya hablábamos, debilidad muscular, dinapenia, cratopenia, que es la disminución de la potencia. La disminución visual, reducción de la sensibilidad periférica. Lo medioambiental, entonces lo medioambiental va desde el calzado inapropiado, como un factor de riesgo para caídas, hasta todos los riesgos medioambientales en el hogar. Aquí tenemos también una forma de aproximación que es a través de factores subyacentes, factores precipitantes y son los que pueden favorecer la caída. Es decir, yo puedo tener una demencia, pero si además en algún momento hago una hipotensión ortostática porque tengo una prescripción de antihipertensivos que puede que no sea adecuada, pues me voy a caer. Entonces, finalmente ese sinergismo de factores de riesgo son los que nosotros debemos evaluar en el contexto clínico. Ahorita, esto es digamos que la aproximación más sencilla que nosotros podemos hacer desde la consulta. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos esto con el paciente. En el último año se ha caído, cuántas veces se ha caído, cuando camina se siente inestable o tiene pérdida del equilibrio o tiene temor de caerse. Cualquiera de estas preguntas sea positiva, es un paciente en potencial riesgo de caídas y debe ir a una evaluación adicional. Aquí tenemos el algoritmo que fue publicado el año pasado en la última guía que hay, que es un consenso internacional en donde participó profesores de nosotros aquí de Colombia, el doctor José Fernando Gómez de la Escuela de la Universidad de Caldas, el doctor Gustavo Duque en Australia, que investiga mucho en el tema de osteoporosis, sarcopenia y caídas, entre otra iniciativa de otros grupos y nos muestran cómo de forma práctica nosotros podemos abordar estos pacientes que se caen. Entonces podemos encontrar en la parte superior de la diapositiva en donde sí encontramos un hallazgo oportunista, es decir, el paciente no consulta por la caída, pero usted lo interroga dentro de una revisión por sistema geriátrico y le dice, sí, yo me he caído, ¿sí? Si se ha caído, entonces en los últimos 12 meses es un paciente de riesgo, de igual forma aquel paciente que usted lo interviene en el momento que se cae. Entonces estos pacientes tienen riesgo. La pregunta es si se han caído en los últimos 12 meses, entonces ahí nosotros aumentamos esa sensibilidad a las preguntas que le hacemos. ¿Cuántas veces se ha caído? Inestabilidad para la marcha o desequilibrio y temor a caer. Si todo esto es positivo, entonces nosotros primero tenemos que mirar cuál fue la lesión asociada a la caída, si se ha caído más de dos veces al año, si hay fragilidad, cuánto tiempo de permanencia en el piso ha tenido este paciente, porque eso nos da un valor predictivo positivo de discapacidad y de riesgo potencial de siguientes caídas. Y ahí lo clasificamos como un paciente de alto riesgo que debe ir a una valoración multifactorial y evidentemente a una intervención. Lo mismo que si no encontramos que el paciente se haya caído, pero en las preguntas nos da positivo, tenemos que mirar si tiene alteración de la marcha o del equilibrio. Aquí evaluamos el desempeño físico, que son las medidas basadas en la ejecución, velocidad de la marcha o la prueba de Time Up and Go, que es el test de Lázaro también. Entonces aquí nos clasifican como si la velocidad de la marcha es menos de 0.m por segundo o si el Time Up and Go es de mayor de 15 segundos, entonces es un paciente que tiene un riesgo intermedio y debe ir a valoración. Si el paciente es negativo para todo esto, tenemos que hacer una prevención primaria y en esa prevención primaria es muy importante que igual revisemos las barreras medioambientales que tiene el paciente e incentivar siempre la actividad física que incluya la parte de equilibrio, fuerza y estabilidad. Esta es por ejemplo la prueba de la que hablábamos, incluso pues Laura la mencionaba previamente, que es el Time Up and Go test, es muy sencillo, simplemente usted le dice al paciente que esté sentado en una silla, que camine 3 metros, se devuelva y se vuelva a sentar. El punto de corte para nosotros pensar que puede haber riesgo aumentado de caídas es de 15 segundos, si el paciente se demora más de 15 segundos en hacer esta prueba, pues es un paciente que puede tener potencial riesgo. Las otras pruebas que tenemos son la velocidad de la marcha y el SPPB, que es una batería integrada que mide equilibrio, marcha y potencia muscular también. Esta diapositiva es muy interesante porque es una propuesta que se trabajó, ustedes ven aquí, es una publicación del 2018, y se trabajó en conjunto con médicos de atención primaria, familiares, médicos familiares y geriatras, de cómo nosotros podemos parar las caídas, accidentes y muertes en las personas mayores, se llama la estrategia STEADY. Y ustedes ven que aquí uno de los objetivos de esta estrategia va en el marco de estas evaluaciones. Entonces lo primero es, si el paciente tiene por ejemplo alterada la prueba del Time Up and Go, si tiene miedo de caer, pues debemos hacer una evaluación por terapia física ocupacional, mirar los riesgos medioambientales, mirar la seguridad de los dispositivos de asistencia a marcha, porque muchas veces si el paciente no lo sabe manejar, pueden predisponer a las caídas, el bastón o el caminador que no se sabe manejar bien. Y clases, lo que mencionábamos ahora, el Tai Chi, por ejemplo, que ya vamos a mirar la evidencia. También todo lo que tiene que ver con podología. Debemos mirar hipotensión ortostática, mareo o vértigo, las alteraciones visuales, revisar la medicación de forma juiciosa y dentro de la medicación se incluye también la suplementación, cuando está recomendada, que ya vamos a ver, de vitamina D. El calzado apropiado y los pies y las comorbilidades. Entonces, un abordaje básico de ese síndrome de caídas debe incluir estos componentes. Entonces, ¿qué recomendaciones se pueden dar para evitar que las personas mayores se caigan? Si los tenemos en el consultorio. Entonces, aquí hay cuatro puntos básicos. Lo primero, alimentación, polifarmacia, ejercicio físico y barreras medioambientales. Es muy probable que si nosotros podemos intervenir estos cuatro puntos, tenemos casi el 90% garantizado de que tenemos una adecuada evaluación de estos pacientes que se caen. Entonces, importante la parte nutricional. Entonces, podemos hacer un cribado nutricional. La herramienta que usualmente utilizamos nosotros en geriatría es el Mini Intritional Assessment. Tiene una prueba de cribado inicial y tiene una prueba completa. Es de 30 puntos en total. Y finalmente, cuando el cribado nos da menor de 11 puntos, ya solamente con esto podemos hacer una intervención nutricional en estos pacientes. Entonces, nosotros vemos que las recomendaciones que nos da la evidencia para las caídas es esto. Un consumo adecuado de proteína, ojalá proteína de alto valor biológico, que va entre 1 a 1.2 gramos por kilo día de proteína. El consumo de vitamina D, garantizarlo también. Laura nos mostraba claramente esa interacción que hay entre el hueso y el músculo. Si el hueso está enfermo, el músculo probablemente también. Y ambos se sinergizan para que el paciente sea frágil y se caiga. El consumo de calcio y consumo de fuentes de omega 3. También hay evidencia relacionada con este síndrome de caídas. Nosotros vemos aquí esta diapositiva muy bonita, que es del doctor Francesco Landi, que también investiga mucho en sarcopenia. Y nos habla de todos los factores que están relacionados con la sarcopenia, como la malnutrición y la anorexia tienen un rol importante. Todos estos factores se sinergizan, que llevan a un perfil de fragilidad física y esto pues finalmente hace que el paciente se caiga. Vemos aquí las recomendaciones. Esta es básicamente la recomendación de la guía que les mencionaba, de riesgo de caídas y de abordaje de las caídas. Entonces, como nos dicen que la parte nutricional, la evaluación nutricional, hace parte de esa evaluación multicomponente de los pacientes y que también debe incluir la evaluación de la deficiencia de vitamina D y que si en caso de que haya deficiencia de vitamina D, pues debemos suplementarla. Nos alientan también a buscar también el consumo de sustancias de abuso, que también pueden favorecer las caídas. Entonces, el consumo abusivo de alcohol, de benzodiazepinas o de otros hipnóticos también pueden generar este riesgo. Aquí vemos la importancia de la suplementación de la vitamina D, las recomendaciones en poblaciones especiales. Diferentes estudios han demostrado que disminuye el riesgo de caídas en adultos mayores. Esta diapositiva la muestro reiterativamente porque hay una concepción un poco errada que la suplementación de vitamina D aumenta el riesgo de caídas, ¿sí? Y no es así. O sea, hay un apartado especial que fue en unos ensayos clínicos que se hicieron en comunidad en mayores de 70 años, frágiles, que tenían niveles de vitamina D entre 18 y 20 y fueron a suplementaciones mensuales. Es decir, estos pacientes los llevaron a megadosis de vitamina D y en estos casos sí hubo un ligero aumento del riesgo de caídas en el grupo que usó mayor dosis. De ahí que una de las conclusiones que sacamos es que las personas mayores no se benefician de megadosis de vitamina D en dosis únicas. Debemos tratar de fraccionarlas para lograr los desenlaces que queremos y evitar efectos secundarios. Esta parte es bien interesante que es una propuesta de un término nuevo que se llama polidesprescripción. Entonces, si nosotros dentro de todo ese factor de riesgo de polifarmacia y todo lo que implica también está la desprescripción de medicamentos y muchas veces a nosotros nos enseñan a formular pero no nos enseñan a quitar medicamentos. Hay estrategias en donde nos alientan a hacer desprescripción de múltiples fármacos cuando no están indicados. Esta es una propuesta del doctor Doron Garfinkel, que es un hindú que trabaja en Estados Unidos y que pues le ha metido toda la ficha de la intervención a polifarmacia en las personas mayores y nos propone este algoritmo. Entonces, con base en ciertas preguntas podemos saber si podemos quitar un medicamento o si podemos bajar la dosis. Entonces, vemos que para recordar los principales medicamentos asociados a caídas los tenemos en la parte derecha de la diapositiva. Neurolépticos antidepresivos, antihipertensivos, diuréticos, opioides, anticonvulsivantes e hipnóticos. Tenemos que hacer una muy juiciosa revisión de esta parte farmacológica. Finalmente, entonces, nos quedan los ejercicios físicos para evitar las caídas. Entonces, hay una fuerte evidencia que respalda que el entrenamiento de equilibrio y fuerza reducen el riesgo de caídas. Y ahí está la respuesta, ahorita que la doctora Chalén preguntaba, ¿el pilate sirve? Muchísimo, porque sirve para la reducción del riesgo de sarcopenia, para reducción del riesgo de fragilidad y de caídas. El programa de ejercicios de Otago, que lo mencionábamos ahorita, está basado en cuatro ensayos clínicos que empiezan desde la década de los 90. Es decir, tenemos recopilado de ellos una evidencia larga en el tiempo, en donde se ha demostrado claramente que en personas de la comunidad mayores, que incluyen hasta personas centenarias, que son los mayores de 90 años, pueden disminuir el riesgo de caídas. El primer ensayo clínico que se hizo a 24 semanas de ellos, tuvo reducción del riesgo de caídas con lesión de un 32%. O sea, que indirectamente nos pueden reducir el riesgo de fracturas también. Este es lo que les mencionaba, hay una actualización de este año, del programa de intervención que nos propone Otago. Y fíjense que está basado en fuerza. Entonces, lo que hablábamos nosotros, ¿cuál es la estrategia que más impacto tiene en reducir los riesgos en este tipo de personas? La fuerza, ejercicios de fuerza muscular, ejercicios isométricos, intervenir la dinapenia y también intervenir la cratopenia, que es la baja potencia. Entonces, lo podemos, aquí nosotros vemos los resultados de este estudio, recopilado desde 1992, como le señalo aquí la reducción de riesgo tan importante de esta estrategia. 32% de riesgo menos caídas, 39% se caían menos a un año. Incluso vemos aquí al final, en donde luego de un año, esta estrategia de intervención reducía el 30% de riesgo de caídas con lesión. Entonces, es sumamente importante saber y entender que la evidencia está muy clara. ¿Qué incluyen los ejercicios de Otago? Aquí está, fuerza, marcha y equilibrio. Está basado en estos tres pilares y aquí está resumido más o menos en qué consiste el programa. Lo que yo les decía ahorita un poco, hay que tratar de que estos pacientes tengan adherencia. Si nosotros empezamos con ejercicios muy intensos y muy fuertes, se van a cansar, les van a doler los músculos y no van a volver. Entonces, necesitamos hacer intervenciones que van progresando en el tiempo. ¿Cómo las vamos a medir? Con la prueba de pararse y sentarse de la silla en 30 segundos, ¿cuántas veces lo puede hacer? Se puede hacer a través del 4-stage balance test, que es una prueba también que ellos la describen aquí, cómo se hace y la caminata a través del time up and go. Entonces, nosotros podemos evaluar esto al inicio y hacemos un seguimiento en el tiempo para ver la eficacia de esta intervención. Entonces, ustedes lo ven aquí, qué actividad se realiza, cuál es la intensidad, cómo debe ser la progresión de esta actividad, cómo deben ser las sesiones que se deben hacer, con qué frecuencia y la duración. Fíjense que al final este programa está estructurado a 52 semanas. Sin embargo, al final ellos traen una recomendación de los ejercicios de mantenimiento. O sea, usted termina el programa a las 52 semanas y al paciente se le alienta para que quede haciendo unos ejercicios de mantenimiento que sí va a hacerlos indefinidamente. Y para finalizar este, que es el Tai Chi. Tai Chi tiene diferentes doctrinas, por decirlo así. Pues el Tai Chi hay que entenderlo un poco más, es como de la filosofía china y pues básicamente oriental, pero específicamente lo que tiene que ver con la línea del Tai Chi Chuan implica ejercicios que son relacionados con equilibrio, con balance estático y también dinámico. Y adicionalmente tiene algo de isometría, es decir, se hace fuerza muscular porque hay ciertas posiciones del Tai Chi que se tienen que sostener en el tiempo. Entonces, eso hace que el músculo se ejercite en fuerza. Entonces, vemos aquí como los diferentes programas tienen un nivel 1A, la mayoría de programas y dentro de una strong recommendation que dan ellos, el Tai Chi en un ejercicio individualizado de fuerza, pues tiene una evidencia muy importante. Barreras medioambientales, hay diferentes estrategias de intervención, hay muchas guías, la CDC tiene una cartilla muy interesante que trae todos los riesgos medioambientales en el domicilio y cómo se pueden intervenir. Las caídas se producen en las personas mayores dentro de la casa la mayoría y ellas principalmente en la habitación y en el baño y ocurren por lo general en los traslados en la noche, entonces cuando la persona está dormida y se levanta a ir al baño. Ese es el principal riesgo de caídas en ellos dentro del hogar, por lo tanto hay diferentes estrategias para mitigar esas barreras medioambientales. Entonces, finalmente sabemos que las caídas son un síndrome geriátrico complejo que son múltiples factores de riesgo los que intervienen allí, las intervenciones multicomponente de estos factores son las más eficaces. Existen cuatro pilares de manejo para evitar ese riesgo de caídas, entonces parte de la nutrición, el ejercicio físico, intervenir la polifarmacia, las barreras medioambientales y eso es básicamente todo lo que les quería contar. Muchas gracias.